Empieza nuestro tour, el tour Estar Vivos, empieza en mi ciudad en Ibagué y sigue en Bogotá en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y ahí hacemos el parate obligado del fin de año para estar con la familia y el 2015 se viene el resto de la gira por otras ciudades de Colombia y por otros países de Latinoamérica donde obviamente está incluido México y estamos organizando las fechas no solamente para el DF sino Monterrey, Guadalajara, ¿cómo es que se llama? ¿El Bajío? Bajío, maravilloso